Hello my beautiful friends, ¿cómo están? Aquí Isa's home de regreso. Isa ya regresó y espero que estén todo bien, le doy las gracias, miles, miles de gracias por quedarse aquí conmigo y esperarme, ser paciente, estar ahí con los videitos que he subido, pero aquí estoy mi gente. Besos y miles de bendiciones, los quiero mucho, gracias, gracias, gracias. Hoy les voy a traer un pan de banana, de plátano, de guineo, como ustedes le llamen en su país, pero es un pan delicioso y fácil de hacer, no necesitan maquinaria, solo un tenedor para majar el guineo o el plátano. Bueno, vamos a hacer esta receta, pero sin más antes, quiero darle un saludo especial a esta querida amiga que ella me está siguiendo desde un principio y siempre me pide sus saluditos. Ella se llama Iván Galván desde México, a su esposo, a sus hijos, a todos, su familia, Dios te bendiga princesa, te quiero mucho y gracias por siempre estar pendiente. Pero a todos, todos les mando saludos también mi gente, no crean que solo a ella, a todos, ustedes también son muy especial para mí. Gracias a todos, que Dios me lo bendiga y vamos a ver este videito como va a quedar. Así que espero que hagan este plátano, este pastel de plátano y que cuando lo hagan envíenme una foto a Instagram, a Isa's Home o también en Facebook me la pueden enviar, Isa Marte Colón. Así que espero ver sus fotos de su torta cuando la hagan de su plátano, ¿ok? Le voy a poner todos los ingredientes que necesitan para esta receta. Los quiero mucho, que Dios me lo bendiga y hasta la próxima. Bye. Acá tenemos los ingredientes, tenemos 3 huevos, 3 bananas, 3 plátanos, baking soda, mantequilla, harina, canela y tenemos aquí ya un recipiente ya con Sprite. Tenemos una espátula, usted puede usar una cuchara y un tenedor para deshacer los plátanos. Aquí le voy a poner media cucharadita de sal. Le voy a poner también una cucharadita del baking powder, que es el polvo de uniar. Estoy usando media cucharada, por eso que me ven que pongo dos acá. Es una cucharadita. Voy a poner canela, es como media cucharada de canela a su gusto también. Y le voy a poner el baking powder, este baking soda, media cucharadita de baking soda. Le va a quedar bien empujoso cuando le ponga la baking soda. Vamos a batir bien el huevo. Después que el huevo esté ya batido, entonces vamos a añadir todo lo que le vamos a poner aquí. La media taza de azúcar, azúcar morenita porque le da un sabor bien diferente, pero usted puede usar azúcar regular también. Así lo movemos, como le dije, usted lo necesita máquina y esto usted lo hace en menos de 5 minutos. Esto va a hacer esta torta y después ya los minutos que va a dorar en el horno. Pero la batimos bien hasta que ya vean que todo se unió todo. Y ya entonces le ponemos ya la mantequilla, que yo la pongo en el microondas como por 20 segundos para que se derrita bien. Es lo mejor, si usted la tiene a temperatura ambiente, mejor todavía. Pero mire ya cómo va quedando. Entonces una vez que ya esté el banano, el plátano, guineo, como le llamen, ya mezclado aquí, lo movemos para que todo se mezcle bien. Y ya entonces le podemos añadir aquí la harina. Le estoy usando una taza y media de harina para este pan. Usted puso una taza también dependiendo los plátanos que usted le ponga. Si es dos plátanos, entonces use una taza nada más. Vamos a moverla, no la va tan solo, vamos a moverla suavemente para que el pan no se le ponga muy duro. Ya una vez que va tomando esta consistencia, miren, yo la voy moviendo así. Aquí la muevo suave y ya después que ya esté toda ligada, ya todo bien, que ya todo se haya envuelto ahí, la harina no se vea nada de harina blanca. Entonces ya la podemos poner en el recipiente. Esta es la consistencia que debe quedar, mi gente. Así que una vez que quede así, ahora ya la podemos poner acá, la mezclamos, la dejamos ahí, la ponemos aquí en el recipiente, miren. Y ya después la vamos a hornear por 35 minutos a 350 grados. Recuerda, dependiendo que tanto plátano le ponga, si necesitan 40 minutos, pues vamos a hacerlo. Vamos a poner esto acá. Yo trato de echar lo más que pueda acá. Miren, miren, mi gente. Pero de verdad, este pan es bien fácil y no requiere tanto trabajo, tanta batidera. Miren, ahora vamos a colocarlo aquí en el horno. Lo dejo así un minuto solo que se repose, pero el horno ya tiene que estar caliente a 350, a 350 grados. Así que vamos aquí a ponerlo ahora en el horno y ya lo dejamos que se cocine. Miren, con mucho cuidado, no se quemen, ok. No quiero que nadie se queme. Ya miren, después de 35 minutos, miren cómo ha quedado este pan. Huele delicioso. Otra cosa que le iba a decir, si quieren usar, no es bocada, que es nagme. Le da un sabor también bien delicioso al pan. Miren, el pan ya está. Le digo que este pan queda suavecito y es delicioso. Yo me lo voy a tomar con un cafecito, así calientito. Voy a coger un pedacito y me lo voy a tomar con un café, que es lo mejor. Y el café negrito. Yo pongo aquí este café, miren, y le doy y para ahí, por ahí vamos con el cafecito negro. Miren, yo no sé ustedes, pero bueno, a mí, por la mayoría de tiempo, me gusta el café negro. De repente le ponemos crema, pero creo que especialmente con cosas así, panes dulces, requiere un cafecito como este, negrito. Miren qué delicioso este café. Y el olor, ni se imaginen. Bueno, voy a cortar el pan aquí un poquito nada más para probarlo. Miren esto. Miren cómo este cuchillo se entra aquí suavecito. Ya tengo mi café al lado. Vamos a tocar, vamos a tocar aquí el pan primero, porque hay que hacer algo por la patria, mi gente. Ok, vamos a probar este pan. Miren esta delicia, miren esto. Este pan está suavecito, suavecito. Así que espero que les haya gustado esta receta, compartan. Gracias, que Dios me lo bendiga, lo quiero mucho y hasta la próxima. Mi gente, este pan ha quedado delicioso. Miren, voy a probar un pedacito para que vean. Sabroso, suave, esponjoso, delicioso. Espero que les guste. Bye. Gracias, que Dios me lo bendiga.